Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a tu amiga que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 a bailar música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 a bailar música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Baila, baila, baila 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 Te vas a hacer algo más Que no puedes olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas Te vas a hacer algo más Que no puedes olvidar Conmigo va a sentirte mejor Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes de que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes de que se acabe Cosumo, baila, baila Baila, baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!